Bienvenido a Kiovei a Cultura Ultraman, una nueva sección en el canal que está comprometida a explicarte todo lo que no entendiste o no se especificó a detalle en Ultraman Rising. En esta ocasión, explicaremos qué significa el siguiente término. ¡No puedo detenerlo! ¡Distráelo con un Ultraslash! El Ultraslash es una de las técnicas más versátiles que posee Ultraman en su repertorio de combate. Siendo quizás de sus recursos más mortíferos, el Ultraslash es una técnica de corte que nuestro era emplea en situaciones donde sus enemigos lo someten bajo presión. Tomando una postura que le permita manifestar su energía vital en un disco aserrado giratorio, Ultraman es capaz de lanzarlo de forma rápida en línea recta cuando se desea asegurar una rápida victoria. Se ha demostrado que el Ultraslash es capaz de cortar material orgánico como si fuese mantequilla, resultando especialmente efectivo con alienígenas y kaius que no poseen un revestimiento que le proporcionen una defensa superior. Sin embargo, esta poderosa habilidad no es infalible, dado que es susceptible de ser reflectado al entrar en contacto contra barreras de energía. Como toda poderosa técnica, el usuario debe tener cuidado al enfrentar enemigos que pueden reflejarla y estar atento para esquivarla en el peor de los casos. Si bien el Ultraslash posee una naturaleza simple, la experiencia de Ultraman le permite darle un uso quizás un tanto más quirúrgico. Por ejemplo, en una ocasión cuando un kaius alojaba una bomba de hidrógeno en su cuello, Ultraman empleó una técnica paralizante y posteriormente empleó su Ultraslash, pudiendo seccionar así el cuello de la criatura para así impedir una cruenta explosión. De la misma manera, el Ultraslash es efectivo para testear el campo de batalla con un enemigo de alto calibre, puesto que requiere de un nivel avanzado para poder sortearla, haciendo más sencillo así analizar al oponente. Eso sí, cabe mencionar que el Ultraslash es una técnica muy peligrosa que debe ser usada sabiamente y en casos específicos, por lo que un héroe como Ultraman debe administrar este recurso de forma responsable. Y ahora que ya conoces más sobre el Ultraslash, dime cuál debería ser el siguiente capítulo de Cultura Ultraman. Estaré encantado de leerte en los comentarios. Sin más que decir, yo soy Ultra Brother y nos vemos en la Gran Nebulosa de M78. Un abrazo y hasta luego.